En el primer informe de la semana nos preguntamos en qué ahorramos los argentinos. Pesos, monedas extranjeras, oro, inmuebles. La lista es larga. El dicho popular dice que el que ahorra siempre tiene. Primera parte del informe. Pasaron casi 10 años de las cacerolas en las calles por la explosión del sistema financiero en Argentina. La pregunta es si se fumó el fantasma del corralito y los argentinos volvimos a confiar y a poner nuestros ahorros en los bancos. Dudas que había con respecto a la solidaridad del sistema bancario en el 2001-2002 fueron paulatinamente desapareciendo y hay un regreso a la operatividad bancaria. Lo que sucede es que las tasas de interés que se ofrecen en los depósitos de ahorro no son lo suficientemente atractivas frente a la evolución de la tasa de inflación. Las opciones bancarias para guardar dinero son diversas. Desde cajas de seguridad, cajas de ahorro, plazos fijos en pesos o en dólares, hasta bonos o acciones. De todas las opciones, ¿cuáles son las más utilizadas? Caja de ahorro creo mejor, sí. Sí, relativamente, sí, en las cajas de seguridad más que nada. En la caja de ahorro. Con la experiencia que tenemos uno desconfía, pero bueno, qué sé yo, si tuviera que antes tenerla en casa creo que más seguro el banco. Para mí es más confiable tenerla en tu casa, pero en tu casa te lo pueden robar también, así que no es nada seguro. Yo hace 40 años más o menos que vivo, no, 30 y pico de años que vivo en Estados Unidos y nunca he ahorrado en Estados Unidos. Yo siempre invierto o en inmuebles o también tengo el hobby de los autos, entonces compro autos y los vendo, los reparo y así. Y entonces, en realidad, nunca me gustó ahorrar. Y ahora en Estados Unidos hay crisis, hay problemas. Y yo tengo tres cuentas bancarias y de las tres cuentas me sacaron plata. La realidad social, económica y política de nuestro país hoy dista mucho de lo que fue una década atrás. De todas maneras, junto con el fantasma del corralito, hay otro que ronda en los medios de comunicación locales y nacionales, que es el de la inseguridad, por lo que cuesta mucho confiar en que nuestros ahorros estarán protegidos debajo del colchón. Continuamos con la segunda parte del informe sobre el ahorro. El escenario económico de países emergentes está cambiando. Brasil, China, India y Rusia lideran las perspectivas de crecimiento. Sin embargo, los argentinos seguimos prefiriendo el dólar como moneda de ahorro. A pesar de que el panorama mundial a nivel económico es bastante turbio, con la crisis financiera que están atravesando Estados Unidos y países de la Unión Europea, como España, Grecia, Portugal e Italia, los argentinos seguimos confiando en divisas extranjeras. En dólares, bueno, porque me parece que es lo que sigue conservando el valor. Y en Argentina el dólar todavía me parece que está bajo. En la libra, porque creo que es la moneda que se mantiene más estable a lo largo de la historia, digamos. Que el país, digamos, Inglaterra, lo que menos problemas ha tenido económicamente con esa moneda, y es una moneda fuerte. Creo que en el dólar todavía. Pasa que es una moneda más fuerte en estos momentos. De momento la gente se cubre del riesgo de una devaluación intensa con compra de moneda extranjera. La otra alternativa que se verifica bastante en el ahorro es el tema de los fideicomisos para construcción. Eso en nuestra ciudad es mucho la gente que tiene disponibilidad de ingresos, colocan el fideicomisos de construcción y vemos mucha edificación. Hace unos meses la Presidenta de la Nación instó a los argentinos a comprar acciones en lugar de dólares. Hay que convencer a los argentinos a no apostar al dólar, sino a las empresas radicadas en el país. A pesar de la crisis, hay muchas empresas que están siendo buena oportunidad de inversión dentro de lo que es las acciones que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de Rosario también. Requiere más avispados con respecto a las categorías de análisis que hay que realizar. Es decir, porque invertir en la Bolsa significa conocer bastante de las empresas y de la coyuntura bursátil, de la historia de los índices. No solamente saber cómo va el Merval, sino cuáles son las expectativas de cada una de las empresas, ver, seleccionar. El mediano inversor suele, a lo largo de muchos años, comprar bonos. La única contra que ha tenido esto ha sido el default que se declaró en el 2001, pero históricamente siempre el mediano inversor ha sido un gran comprador de bonos. La inversión en la Bolsa no ha sido un canal donde se ha desarrollado el flujo de ahorros. Se ha verificado en otras instancias porque, que es más, los fideicomisos financieros, fideicomisos financieros hay muchísimo, hay un mercado bastante importante de eso. En tiempos en que las divisas papel sufren una continua devaluación, el oro, al igual que la plata, muestran su carácter monetario. Por esta razón, los inversores apuestan por los metales preciosos, ya que estos no pierden su valor. Y si uno toma en cuenta que, por ejemplo, el oro arrancó el año en el orden de los 1.400 dólares la onza, llegó a atacar 1.900 dólares la onza y hoy, ayer, perdón, terminó en 1.648 dólares, evidentemente el recorrido ha sido muy importante de la mano de esta crisis internacional que se está viviendo. Digamos, mientras la crisis se siga acentuando, evidentemente los metales son una alternativa. Lo cierto es que Argentina es un país culturalmente bimonetario, se vive en pesos, pero se piensa en dólares.